Un cordial saludo, les informa Jairo Rivera Mena de Televisión Nacional de Honduras. Y es que este 10 de septiembre la antorcha centroamericana de la paz, la unidad y la esperanza fue trasladada desde el municipio de Alauca en el paraíso hasta este sector, la frontera entre Honduras y Nicaragua. Aquí las autoridades de educación hondureñas entregaron la antorcha centroamericana a las autoridades de Nicaragua en un acto solemne, de mucha alegría, pero sobre todo de mucho fervor patrio. A continuación, los detalles. Autoridades de la Secretaría de Educación de Honduras entregaron este 10 de septiembre la antorcha centroamericana de la paz, la unidad y la esperanza a las autoridades nicaragüenses tras una ceremonia solemne realizada en el sector fronterizo de las manos al oriente de Honduras. Esta fecha será recordada como un día memorable para ambas naciones, especialmente para Honduras, ya que durante tres días la antorcha recorrió por 10 departamentos del país donde miles de hondureños mostraron su amor a la patria y el fervor cívico. Este año en suelo catracho celebramos estas efemérides bajo el lema Rumbo al Bicentenario 200 Años de Historia Patria. Entre las fechas especiales del mes de septiembre se destaca el recorrido de la antorcha centroamericana de la paz, la libertad y la democracia. Este importante esfuerzo pendiente a efectuar una celebración conjunta de los pueblos hermanos centroamericanos para conmemorar el evento que marcó la historia de la región se ha transformado ya en una tradición en el conservador patrio de los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y contrarrestenses. La antorcha fue entregada a la hermana república de Nicaragua con el objetivo que el próximo 15 de septiembre llegue a San José, capital de Costa Rica, donde esta luminaria de paz cumpla una tradición que durante más de cinco décadas se ha realizado. Septiembre une, septiembre evoca triunfos y victorias. Este año celebramos y conmemoramos el 195 aniversario de la independencia de los pueblos centroamericanos, que está heroica de los próceres y héroes de nuestros países, que escribieron páginas que han trascendido a estos nuevos tiempos. Nos han legado la gran responsabilidad de continuar haciendo patria desde una perspectiva de paz, de unidad, de complementariedad, como factor indispensable que promueve alianzas, articulación y arraigo de identidad cultural. Honduras se prepara para celebrar el Bicentenario. Caminó a 200 años de independencia patria, por lo que el paso de la antorcha centroamericana debe ser una oportunidad para unificar el territorio centroamericano y buscar la hermandad y la paz, que es el anhelo de toda la región. De Honduras con amor traigo amistad, hermandad y fraternidad, como saludo fraterno para Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Desde Honduras también grito nuestra vocación de pueblos de paz y solidaridad. No se puede hablar de la unión sin hacer mención de su máximo impulsor, como lo fue el general Francisco Morazán. La unidad es un sueño morazánico que marca los pasos de este hombre extraordinario, que concibe a la patria grande como algo que lleva ligado a su cuerpo, a su alma y a su espíritu de manera inseparable, y que no puede finar ni con la muerte. Pues muy contenta de hacer este largo recorrido hacia las manos. Que sea una unión centroamericana para estar todos los hermanos centroamericanos unidos. Buscando siempre la paz y la tranquilidad. Claro, así es. Durante el evento se desarrollaron participaciones artísticas de ambas naciones, resaltando la cultura, con la colaboración de alumnos de centros educativos de Honduras y Nicaragua, en donde dedicaron un homenaje al cantautor y compositor hondureño Guillermo Anderson, quien falleció hace unos días en la zona atlántida de Honduras, pero dejó un legado de amor por el país y el reconocimiento de los centroamericanos. El Sirio Luminoso concluirá su recorrido por el territorio nicaragüense el 13 de septiembre, donde se hará entrega a las autoridades de Costa Rica en la frontera de Peñablanca. En ese sector, la autoridad de Costa Rica trasladará la antorcha centroamericana hasta la capital, San José, donde el 15 de septiembre se celebrará en toda la región los 195 años de independencia. Desde tierras nicaragüenses, les informó Jairo Rivera Mena, de Televisión Nacional de Honduras, para Centroamérica y el Caribe, en red. ¡Suscríbete al canal!